Hola, este es mi pedido de Fuller Campaña 16. Llegó antes, pero regular llega el miércoles, pero estos están poniendo las pilas y por las fechas lo están mandando antes. Miren qué bien es esto, viene, es un platito. La mi nena, que le gusta Ana y Elsa. Producto muestreo. Tiene un aroma dulce. Un poquito empalagoso para mi gusto. Y me pidieron varios de estos para pedido. Espero que se concreta porque a veces me piden y luego me bloquean o ya no me responden, entonces ya. Pero por suerte se venden rápido, entonces ahí tengo seis que me pidieron. Esta es una muestra del perfume. Pero este es para caballero, el que me llegó es para dama. Este es un labial. Es el premio de un sorteo, creo que es el de 300 suscriptores, me parece. Parte del premio es que... Me parece que sí. Sí, es un premio. Y me pidieron estos son... Uno negro y uno café con sacapuntas. Y uno negro y uno café con cepillitos. Y bueno, esto es todo. Es poquito, pero ya no estoy pidiendo nada para mí. Ahora es todo venta. Lo único que pedí para mí, entre comillas, fue el plato de mi nena. Todo esto es un pedido que me hicieron. Y bueno, esto fue todo por campaña 16 de Fuller. Gracias por ver el video. Bye. Bye.